Vamos a empezar el tema de la genética molecular. Como recordaremos, de algunos momentos de este año en los que ha aparecido el tema y en cuarto de ESO que también se estudió, la genética molecular estudia el funcionamiento del ADN y cómo a través de un intermediario que es la ARN se convierte en proteínas. Como vemos aquí en el famoso esquema del dogma de la genética molecular, la conversión de ADN en ARN se llamaba transcripción y en la conversión del ARN en proteínas, traducción, las proteínas, eran finalmente las moléculas efectoras dentro de las células. Funcionan como bloques de construcción y también actúan como moléculas efectoras, como pequeños robots que hacen acciones. El ADN es quien conserva el mensaje genético, el ARN es un intermediario que permite la conversión en proteínas y las proteínas a estas moléculas efectoras. Vemos que el ADN en ciertos momentos también tiene que duplicarse o replicarse para la división celular y a esto le llamamos replicación o duplicación. Este dogma de la genética molecular sería un esquema de las ideas centrales de todo el funcionamiento de la genética molecular. La gran explosión de la genética molecular ocurrió en la década de los 50 del siglo pasado, entre el año 1950 y 1960, donde se realizaron los grandes descubrimientos. Aquí tenemos una famosísima foto de Watson y Crick cuando presentaron la estructura de la molécula de la doble hélice de ADN. Y a partir de este descubrimiento se sucedieron en pocos años varios descubrimientos importantes que sentaron las bases de la moderna genética molecular. En la actualidad se conserva todo este conocimiento, no ha habido grandes aportaciones de los temas básicos a partir de esta estructura y los procesos básicos que se descubrieron durante esta década. Watson y Crick cuando presentaron su doble hélice también propusieron, esto no lo pudieron demostrar, pero que intuyeron que la división, la duplicación del ADN, mejor dicho, la duplicación o la replicación, recordemos que en el dogma estábamos hablando de esto, cuando una célula tiene que dividirse, bien sea una bacteria que se va a dividir por bipartición, que era lo que se estudió inicialmente, o bien sea una célula eucariota que entra en mitosis, lo primero que tiene que hacer es hacer una duplicación del ADN. Watson y Crick propusieron que la duplicación debía de ser que la doble hélice se abría y que en cada una de las dos hebras, cada una de las dos fibras originales, se fabricaba una copia. Por tanto, se obtenían dos células, dos hélices hijas, y cada una de las hélices hijas tenía una cadena original, azul en este caso, y una que era la nueva copia. Esto fue una intuición, pero que luego se tuvo que demostrar. Ellos propusieron esto. A partir de una hélice original se abría y se creaban dos nuevas dobles hélices, cada una con una fibra vieja y una nueva. Antes de aceptarlo o hacer los experimentos se propusieron otras hipótesis. Las tres hipótesis posibles eran la que propusieron Watson y Crick, que era la semiconservativa, que es lo que acabamos de explicar. Frente a esta, había la opción de que, una vez duplicada por algún mecanismo, quedara la original, la doble original, y quedara una doble hija. Y había una tercera opción, que era que, de alguna manera, cuando se duplicaba, se duplicara como de manera fragmentada, y a esto se le llamó replicación dispersiva. Esta era la que menos parecía tener opciones de ser, pero entre estas dos se tenía que demostrar cuál era la cierta. La comprobación de la hipótesis correcta la realizaron Messen-Soli-Stahl. No es necesario este detalle, es un experimento famoso, aunque esto ya sería un detalle, pero bueno, vamos a explicarlo para que se sepa cómo se descubrió la correcta. Con Escherichia coli, que ya lo hemos nombrado mucho, que fue un instrumento de investigación importante, esta bacteria tan cercana a nosotros, que forma parte de nuestra flora bacteriana intestinal. A partir de esta bacteria se hizo un famosísimo experimento, que consistió, estos autores, estamos hablando que el descubrimiento del ADN de Watson y Crick fue en el año 53, y estos investigadores, bueno, Watson y Crick hicieron la propuesta esta de la replicación semiconservativa, y Messen-Soli-Stahl hicieron la demostración, la comprobación que era cierto, en el año 58. En pocos años se descubrieron muchísimas cosas de genética molecular. Debió ser un momento apasionante de la biología, porque son cosas muy importantes de la biología moderna, que se descubrieron en poquísimos años. El proceso que hicieron para hacer la comprobación consistió en coger Escherichia coli y cultivarla en presencia de una variante del nitrógeno. El nitrógeno normal es este, que tiene un peso atómico de 14. Existen, como sabéis, de química, existen isótopos, que son variantes de los átomos. Se proporcionó un medio a la Escherichia coli donde no existía el nitrógeno 14, solo existía el nitrógeno 15. Durante muchas generaciones fueron reproduciéndose, y al final esta bacteria había incorporado este nitrógeno y ya no tenía el nitrógeno 14 porque se le privó. Como el ADN tiene bastante nitrógeno, la cadena de ADN se hizo ligerísimamente más pesada. Veremos luego qué consecuencias tiene esto. Bien, a partir de esta generación inicial de bacterias con nitrógeno 15 se cogieron estas bacterias, se las pasó a un medio normal con nitrógeno 14 y se las dejó multiplicar varias generaciones. Aquí hay muestra dos generaciones. Bien, cada vez que se creaba una generación, ellos sabían en el tiempo que se producía una nueva generación, se extraía una muestra de ADN y se centrifugaba. Esto representa una centrifuga. Bien, una vez hecho este experimento, cuando se centrifuga el ADN, lo que ocurre es que avanza más o menos dependiendo de cómo de pesado es. Esta primera columna es lo que ocurrió, la observación, estos son, como si dijéramos, viendo el tubo de ensayo centrifugado hasta dónde ha avanzado el ADN. Ellos vieron que en la primera generación, o sea, en la muestra inicial que había sido cultivada con nitrógeno 15, la muestra de ADN avanzó hasta cierto punto. Aquí no nos muestran la muestra qué pasaría si fuera nitrógeno 14, pero quedaría en esta línea, no sé si se ve bien, una línea que queda por aquí. Esto sería hasta dónde avanzaría el ADN en caso de que fuera nitrógeno 14 normal. Bien, esta muestra avanzó muchísimo más. Cuando dejaron reproducirse las bacterias en nitrógeno 14, una generación, las bacterias que tenían este ADN se reprodujeron una vez en nitrógeno 14, lo que obtuvieron fue una franja intermedia. Ya no había franja pesada, solo había una franja de peso intermedio. Cuando volvieron a dejar reproducirse estas bacterias, obtuvieron dos franjas, una de peso intermedio y la otra de peso ligero. Si ahora, bueno, y vemos las siguientes generaciones, si interpretamos esto con cadenas, esto es la doble hélice, a partir de una doble hélice pesada en la siguiente generación lo que observaron era que el 100% del ADN era semi-pesado, era un peso intermedio. Esto quería, la interpretación fue que cada una de estas dos cadenas se le había replicado una cadena hija, por tanto, las dos eran híbridas y por eso estas cadenas tienen peso intermedio. En la siguiente generación vemos que en la siguiente generación se obtuvieron cadenas semi-pesadas y cadenas ligeras y la interpretación era esta, que a partir de esta la roja dio cadena semi-pesada, perdón, la roja dio esta doble hélice que es semi-pesada y la amarilla al duplicarse dio una cadena ligera y está lo mismo y siguientes generaciones demostraron más la teoría. Por tanto, estos autores demostraron que la hipótesis correcta era la hipótesis semi-conservativa que defiende que cuando que defendía que cuando se replicaba el ADN a partir de cada una de las cadenas originales que se abrían se creaba una cadena hija por tanto la intuición que tuvieron Watson y Crick fue correcta. Como he dicho este experimento no es que sea uno de los temas importantes dentro de la genética molecular en el sentido de que es un experimento conocido pero ni lo van a preguntar en selectividad ni es uno de los puntos bueno, podrían preguntar sí que preguntan realmente las hipótesis las tres hipótesis que hubieron inicialmente o preguntan qué significa la replicación semi-conservativa pero en sí hacer necesitar que en este momento nosotros sepamos explicar el experimento completo con el nitrógeno 15 el nitrógeno 14 no es necesario este nivel de esto no hay que no hay que estudiarlo para selectividad bien dentro de los dentro de los investigadores de la década de oro podríamos decir de la genética molecular aparece un investigador español Severo Ochoa que murió relativamente hace poco ya muy mayor estuvo en este en este boom de la genética molecular Severo Ochoa que empezó sus estudios en España pero que pronto salió al extranjero para acabar de formarse y posteriormente debido a la guerra y que se exilió fue a parar a Estados Unidos finalmente desarrolló toda su carrera de investigación en Estados Unidos y coincidió con estos grandes investigadores que estaban en el inicio de la genética molecular Severo Ochoa descubrió el punto de partida que descubrió él fue la ARN polimerasa que veremos dentro de algunas diapositivas que es la la enzima que fabrica ARN a partir de ADN inicialmente él había empezado investigando algunas enzimas del famoso ciclo de Krebs que hemos estado viendo hay veces que nos que nos planteamos cómo puede ser que se haya descubierto todos estos detalles del ciclo de Krebs una cosa tan compleja bien el ciclo de Krebs se descubrió todos sus detalles se descubrieron poco a poco y por ejemplo Severo Ochoa participó en la conclusión del estudio del ciclo de Krebs con algunas de sus enzimas aparte del descubrimiento de la ARN polimerasa que fue importante por lo que respecta a la genética molecular lo importante de la potación de Severo Ochoa fue que a partir de este descubrimiento se realizaron muchos otros importantes en los años siguientes este descubrimiento lo realizó Severo Ochoa en el 54 lo publicó en el 55 por ahí y a partir de este de su descubrimiento uno de sus discípulos en el año siguiente en el 55 ya veis que está todo muy al mismo tiempo descubrió la ADN polimerasa es decir la enzima que fabrica ADN la que hace la replicación que hemos estado viendo y ambos por sus trabajos recibieron el premio Nobel en el año 59 ya veis dentro de la misma década habíamos dicho que Watson y Crick descubrieron la doble hélice de ADN en el 53 o la presentaron en el 53 Messen Messen Sol y Stahl demostraron esto el experimento anterior en el 58 para que veamos qué intensidad dentro de esta década bien vamos a recordar un momentito antes de empezar a hablar otra vez de esto de la replicación recordemos nuestra doble hélice de ADN que estudiamos en su momento que eran dos cadenas antiparalelas una tenía dirección 5'3' y la otra 3'5' si recordamos nuestro dibujo aquel que estudiamos con detalle se llamaba 5'3' porque los azúcares si recordamos la cadena de ADN tenía como una una estructura básica que era fosfato azúcar fosfato azúcar fosfato azúcar y luego tenía las bases nitrogenadas que eran las que creaban los puentes de hidrógeno con la base nitrogenada de la otra cadena pero el esqueleto diríamos el bastidor lo creaba una cadena de fosfato azúcar fosfato azúcar cada azúcar realiza veamos este azúcar por ejemplo este azúcar está estamos hablando de ADN por tanto es una desoxirribosa lo vemos aquí en esta H cada azúcar realiza el enlace con el fosfato y con el azúcar de arriba a partir del carbono 5 este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5 este carbono realiza el enlace con el azúcar de arriba con el azúcar de abajo el enlace se realiza a partir del carbono 3 por tanto el carbono que queda libre en el extremo superior de la cadena es el carbono 5 y el carbono que queda disponible para un nuevo enlace por la parte de abajo sería el carbono 3 por eso se llama 5'3' estoy recordando cosas que ya se comentaron anteriormente en el en la cadena contraria en la cadena paralela no es paralela sino que se llama antiparalela porque está al revés el extremo 5' está aquí y el extremo 3' está arriba correcto a partir de aquí los estudios de Severochoa y de su discípulo Corber que es el que descubrió la ADN polimerasa vieron que la ADN polimerasa tenía dos tenía dos dos condiciones primero no podía empezar desde cero la ADN polimerasa necesita un fragmento ya creado es decir sabe añadir nucleótidos a un fragmento ya iniciado necesitamos un cebador al que se le añadan nuevos nucleótidos y la segunda condición que presenta la ADN polimerasa es que sólo sabe añadir nuevos nucleótidos en el extremo 3' por tanto la cadena crece por el lado 3' dos condiciones como hemos visto en varias ocasiones a lo largo del curso y en cursos anteriores las bacterias tienen un único cromosoma o un único anillo de ADN desprovisto de proteínas desprovisto de histonas no vamos a tener en cuenta el plásmido que estudiamos en el tema de microbiología vamos a tener en cuenta sólo el ADN que toda bacteria tiene circular cuando esta bacteria tiene que reproducirse por bipartición por ejemplo lo primero que tendrá que hacer será duplicar este anillo para tener dos anillos uno para cada célula hija cuando descubrieron cuando se investigó esta replicación cuando se estudió la replicación se estudió en bacterias que era como siempre la manera más fácil de descubrirlo de estudiarlo en aquel momento evidentemente en organismos prokaryotas simples sin histonas etc se vio que había un punto de inicio de la replicación ahí se abría la cadena y a partir de cada cadena como hemos visto anteriormente se creaba una cadena copia se iba abriendo esto que luego se le llamó burbuja de replicación y esta burbuja iba haciéndose grande y finalmente se obtenía dos anillos veamos una animación esto representa las dos cadenas de la esta es la doble hélice esta sería una de las cadenas esta es la otra cadena de la doble hélice a partir de un punto de de inicio que sería este de aquí de la izquierda se abre la burbuja de replicación y se va duplicando cada una de las dos cadenas que se van abriendo a partir de la cadena azul se crea la cadena complementaria esta rojita y en la cadena contraria lo mismo se va abriendo y cuando se completa toda la abertura se separan y se obtienen las dos los dos ADN que serán para las dos células hijas esta foto no es muy buena pero me gusta porque es una foto pequeñita que como la he ampliado no se ve muy bien pero se ve el ADN bacteriano donde se le ha abierto una burbuja de replicación es una bonita imagen en la siguiente imagen se ve bastante mejor la burbuja de replicación esto sería el ADN bacteriano y esto el inicio de la replicación del ADN bacteriano con la burbuja de replicación esto irá avanzando en esta dirección y en la otra dirección hasta que se complete esta burbuja se haga grande y se complete la replicación de todo el el anillo bacteriano en este momento se creó un una duda grande ya que al abrir esto es el detalle del inicio de la burbuja de replicación al abrirse la burbuja de replicación desde el punto de inicio del orice este representa el inicio de replicación se veía que una cadena si miramos aquí la cadena de abajo que tiene una dirección pongamos tres prima cinco prima la de arriba la tiene la contraria por tanto a partir del punto de replicación esta la cadena de arriba era cinco prima tres prima por tanto la cadena nueva que se creaba era cinco prima tres prima y aquí ocurría lo mismo esta era tres prima cinco prima por tanto a partir del punto de replicación hacia este lado sí que la replicación sí que la replicación era cinco prima tres prima tal como se había descubierto que hacía la ADN polimerasa aquí la enzima que hace esta replicación es la ADN polimerasa la ADN polimerasa sólo sabe replicar dirección tres prima y el inconveniente que se creó la duda que se creó es que al abrir por aquí también se creaba ADN y por aquí también se creaba ADN porque esta burbuja se va abriendo y se va creando ADN por aquí y por aquí por tanto daba la impresión que se creaba ADN a contradirección cuando se había demostrado se había descubierto que la ADN polimerasa no sabe hacer esto no sabe crear ADN dirección tres prima cinco prima la solución la dio una investigadora japonesa Suneko Okazaki me gusta esta historia porque yo durante muchos años asumí que Okazaki que ha sido aportó una gran explicación en este punto de la investigación de la genética molecular yo había asumido que era un hombre realmente era una pareja el matrimonio Okazaki los dos genetistas pero fue Suneko fue la mujer la que hizo el descubrimiento de los fragmentos de Okazaki por tanto la que dio nombre a este descubrimiento y es una cosa curiosa que una mujer en aquella época estamos hablando de la misma de los mismos años de estos años bueno puede que fuera en la década de los 60 ya cuando se hizo este descubrimiento creo que se se publicó en el año 68 por ahí pero vamos que son los mismos años una que hubiera una científica de este nivel en aquel momento dominado por la investigación masculina pues es muy muy curioso ¿qué explicación dio? Okazaki lo que descubrió es que durante la replicación encontró lo que hizo lo que hizo fue ver qué fragmentos estaban creando y vio que se creaba un fragmento muy largo que era este que era de diferentes longitudes dependiendo del momento en el que hacía la investigación pero luego encontró pequeños fragmentos todos de longitudes parecidas por ejemplo en bacterias eran longitudes de entre 1000 y 2000 nucleótidos y en eucariotas eran más pequeños pero todos eran parecidos y eran pequeños fragmentos que además tenían al principio un trocito de ARN con esto dio el punto de partida a que se investigara a que se descubriera ya el funcionamiento de la replicación con detalle de esta burbuja de replicación lo que vamos a ver a continuación es el detalle y observaremos esta zona que se le llama horquilla de replicación que es el punto donde se abre la burbuja donde se va abriendo la cadena el extremo de la burbuja donde se abre la cadena y donde se va creando el nuevo ADN a ver cómo se abre y cómo se crea esta es la doctora Okazaki que me ha hecho gracia no hay fotos muy buenas fáciles de encontrar al menos pero que he querido esta es una foto de la época y esta es una foto bastante actual es una mujer que ha sido yo diría que todavía debe ser profesora emérita de la universidad en Japón es una mujer muy mayor pero que ahora mismo todavía ejerce y para ver el detalle de la horquilla de replicación voy a utilizar esta imagen que apareció en una pregunta de las PAU que comentaremos cuando hagamos el repaso de las preguntas PAU nos pedían que dijéramos que eran estos números yo posteriormente encontré en Wikipedia dentro de las imágenes libras de derechos esta imagen que es la imagen original era una imagen un poco compleja de tratar toda ella porque tiene muchos nombres juntos y lo que he hecho ha sido fragmentarla hacer como unas láminas hacer unos pasos al final vendremos y la entenderemos así tal como la vemos pero lo que he hecho ha sido hacer paso A, B, C, D, E y vemos como la horquilla se abre y le van pasando cosas una detrás de otra a esta horquilla recordemos que esto es una de las dos partes de la burbuja de replicación vamos a ver la primera esta es una esto es la burbuja de replicación que tiene perdón la burbuja de replicación que tiene esta horquilla por este lado y por el otro lado le pasa exactamente lo mismo vamos a ver la horquilla de un lado lo primero la primera duda a resolver era como se abría la cadena es gracias a a este conjunto de enzimas tenemos la enzima helicasa veis que que acaban con asa esto representa que son enzimas esto no esto son unas proteínas que ahora veremos que función tienen la helicasa lo que hace es abre la cadena rompe los rompe momentáneamente los puentes de hidrógeno que unen las dos las dos cadenas complementarias y las proteínas ssb se le unen a cada una de las cadenas que se acaban de abrir para que cuando avance la helicasa por detrás no se vuelvan a unir porque como estas bases nitrogenadas son complementarias de las de abajo si va avanzando la helicasa cuando esta cadena se juntara con la de abajo se volvería a unir por puentes de hidrógeno entonces las proteínas ssb crean una estabilización de las cadenas abiertas y permiten que se dé el siguiente paso cuando vamos abriendo como es una hélice es como si intentáramos abrir una cuerda si nos imaginamos una cuerda de estas de 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 esparto que es helicoidal si intentáramos abrir al abrir se crea superenrollamiento un exceso de enrollamiento en el resto al que hay que hacer esta burbuja se crea enrollamiento excesivo claro esto no podría ser no podemos ir abriendo abriendo porque esto es una hélice que está unida con el otro lado y aquí actúa la girasa la girasa lo que hace es de vez en cuando va haciendo cortes crea un corte deja que se libere el exceso de tensión y vuelve a unir de manera que permite que se vaya abriendo sin que se cree un sobreenrollamiento a continuación una vez se ha abierto la cadena se ha creado la burbuja recordemos que había una una de las dos cadenas que permitía la creación del ADN en el sentido que se entendía que se podía sentido 5' 3' la cadena es 3' 5' por tanto la cadena de ADN que va a crearse va en dirección como se sabe que el ADN polimerasa puede actuar esta cadena que es la primera que empieza a crearse se le llama la cadena adelantada simplemente porque es la primera que empieza a crearse pero como habíamos visto que la ADN polimerasa vemos que pone ADN polimerasa 3 hay varias ADN polimerasas bien antes de que empiece a actuar la ADN polimerasa y empiece a fabricarse el ADN la copia esta es la cadena de la que va a crearse la copia y esta es la cadena copia habíamos quedado que el ADN polimerasa no podía empezar desde cero necesitaba un cebador pero claro lo que no podemos tener es ya cebador de ADN creado entonces el primero que actúa es la ARN polimerasa que es la enzima que descubrió Severo Ochoa que crea ARN a partir de la muestra de ADN a partir del molde de ADN y crea la ARN polimerasa crea un pequeño trocito de ARN a este primer trocito de ARN al cebador que le servirá a la ADN polimerasa para empezar a fabricar ADN se le llama primer y a la ARN polimerasa en esta acción se le llama primasa bien si dijéramos que actúa la ARN polimerasa también nos serviría el que primero actúa es la ARN polimerasa hace este pequeño fragmento y a continuación ya puede empezar la ADN polimerasa 3 a crear la cadena de ADN a medida que se va abriendo la hélice esta cadena ya se crea de manera continua por tanto la cadena adelantada es una cadena continua y ahora nos vamos al lado contrario que era este lado de los fragmentos de Okazaki en este lado contrario cuando se ha abierto suficiente trozo para que pueda actuar la maquinaria metabólica se hace lo mismo pero en sentido contrario se crea un pequeño fragmento de ARN y a continuación que es la misma enzima la ARN polimerasa la primasa crea el primer el cebador y a continuación aquí he puesto cebador pero es el primer es lo mismo que antes y se crea a continuación un trocito de ADN gracias a la misma enzima la ADN polimerasa cuando avanza la apertura se repite el proceso esta maquinaria metabólica da un salto de unos nucleótidos hemos dicho que de unos entre 1000 y 2000 nucleótidos en el caso de las de las bacterias y se vuelve a crear el trocito de ARN como cebador y a continuación la ADN polimerasa hace el fragmento de ADN luego bueno vuelvo atrás tenemos lo que quedará cuando esto se repita mucho será un trozo de ADN y un trozo de ARN un trozo de ADN y un trozo de ARN y aquí no hay unión quien actúa a continuación es otra ADN polimerasa no es la ADN polimerasa 3 sino que es la ADN polimerasa 1 y lo que hace este ADN polimerasa es eliminar el trocito de ARN que había servido de cebador y a partir de la cadena de ADN anterior se crea el trocito lo había eliminado aquí y crea el trocito de ADN hasta llegar casi a unir pero no tiene capacidad de unir esta ADN polimerasa elimina un trozo de ARN y rellena el hueco con ADN y la última enzima que actúa es la ADN que lo que hace es unir simplemente con esto completamos el conjunto de enzimas que participan en la horquilla de replicación y por tanto en la replicación del ADN para acabar vamos a ver una animación de la replicación primero veremos actuar a la helicasa proteínas SSB que estabilizan no se ve la girasa en esta animación este detalle de las cadenas antiparalelas ya lo habíamos discutido ahora actúa la primasa la ARN polimerasa y fabrica el primer trocito que es el primer o el cebador de ARN a continuación viene la ADN polimerasa 3 que va a crear la cadena de arriba será la cadena que se creará aquí será la cadena adelantada o la cadena principal directora a continuación vendrá la AR la ADN polimerasa 1 para eliminar el trocito de ARN que se había creado y sustituirlo por ADN ahora vamos a ver el detalle de los fragmentos de Okazaki esta es la cadena adelantada esta es la cadena retrasada aquí no da la impresión que esta está más retrasada no está bien hecho este detalle pero bien vemos que se va abriendo la cadena aquí actúa la primasa haciendo el cebador de ARN el primer luego viene el ADN polimerasa 3 fabrica el trocito de ADN el fragmento de ARN más ADN es un fragmento de Okazaki luego viene la ADN polimerasa 1 para eliminar el trocito vuelvo atrás el trocito del cebador tiene que ser eliminado lo elimina la ADN la ADN polimerasa 1 que es esta que le han llamado de esta manera en esta animación y posteriormente viene una vez se ha hecho el relleno con el ADN la ADN polimerasa 1 ha eliminado la ARN y ha rellenado el trocito viene la ligasa y a continuación se repite la acción primer ADN polimerasa 3 que fabrica la cadena de ADN viene el ADN polimerasa 1 y la ligasa finalmente para acabar la replicación un par de detalles que diferencian replicación de eucariotas con prokariotas en eucariotas tenemos un ADN de muchísima más longitud y entonces en lugar de tener un punto de inicio como ocurre en prokariotas como veríamos aquí tenemos múltiples puntos se crean múltiples burbujas aunque cada burbuja actúa de la misma manera que hemos estudiado en el caso prokariota hay múltiples puntos de inicio y otro detalle serían las histones las proteínas que están presentes en los eucariotas y que crean la cromatina como ya sabéis el ADN en eucariotas está condensado gracias a una serie de proteínas por tanto para hacer la replicación se tendrá que descondensar totalmente desmontar este sistema de condensación hacer la replicación y posteriormente fabricar estas las nuevas proteínas que hagan falta también y volver a condensar tanto la cadena antigua como la cadena nueva